Esto, para mí, para mí, pero no piensa en compartir, pero que le voy a dar a ella, o que él va a recibir de mí, este es el amor verdadero, el que piensa y ve todas las cosas, sabe hermano que hay mujeres, hay familias, donde el hombre o la mujer no trabaja, no hace nada que hacer, y dice, no le hace, así la quiero. Yo he preguntado a las mujeres, ¿por qué se caserían con un hombre que no trabaja, si no lo va a mantener? As you said, ¿will we marry with a man that doesn't work? Su papá, ya no vas tardándolo de comer, no creo que a otro más boca, su mamá, ya se quita la responsabilidad. ¿Si me entienden? Pero hermano, así está la juventud, no le hace que no trabaje, después nos trabajamos dos contos. Hoy, especialmente, hermanos, en el mundo que vivimos, no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo, la mujer es la que está siendo trabajadora, y mamá, y de todo. Porque los jóvenes han perdido su responsabilidad, el compromiso de mantener la familia, o trabajar juntos. O al revés, el hombre le hace de mamá, de papá, el hombre hace de comer, porque las mujeres se salen del pari. Men cook, or do everything, and the woman goes out. ¿Sabes porque las mujeres se salen del pari con las amigas? Y ya están casadas. Y ya están casadas. Y ya están casadas. Casadotes, para que me entiendan. Ya tienen el barmillo de ahí, ya se matrimonial. Y están saliendo por ahí. Igual. Hermano, verdad, si se casaron, fue porque querían estar con el esposo. Ahora, también, para no decir que siempre van a estar ahí, de acá a rato, sino pueden salir. No está bien, y perdón, verdad, no quiero meterme con su vida en el mundo, quizá. Pero, si tú dejas ir a tu esposa, con las amigas, si se van al cine, a los baños, en los nocturnos, estamos muy mal. You let your wife in a boat to bodies in the night. Si me entran, ¿te entiendas? Amén. Si la mujer todavía quiere ser soltera, ¿para qué se casó? You want to be single with them, why do you marry me? Si la mujer quiere, hermano, andar de libertina, o el hombre de libertina, ¿para qué se casó? If a man or woman want to be single, why do they marry me? Hermano, tenemos que educar a nuestro símbolo, hermano, que el matrimonio es para toda la vida. You educate our children that marriage is for life. Y debe de preferir andar con el esposo, con la esposa, para toda la vida. They should prefer to be with their husband or wife. No va a pensar que también se le va a meter al baño, ¿eh? Porque ir bien al baño. But him and the most of the rest. We can't exaggerate. And eso tampoco es amor. We can't. Everywhere. Porque hay muchos celosos. It's not a lot. No es nuestra iglesia. Not in our church. No es nuestra iglesia. It's not our church. Vamos a romper. Porque es una práctica de la carne. Es una práctica de los celos de la carne y los que practican los celos. Celos is not good. No podrán ir o no podríamos ir al cielo, ¿sabía? You're jealous or can I go to heaven? Los celosos no van al cielo. Celos people will not again. Las celosas no van al cielo. Ayúdanos, Señor. Los iracundos, los que se enojan, que practican la ira. Los enojanos. No irán al cielo. Citas, vean Gáratas, capítulo 5, verso 19 en adelante. Galatians 19. Verso 19 en adelante hasta el 21. Ahí va a estar, hermanos y hijos. Los que practican tales cosas no evitarán el reino de Dios. ¿Practice those things o no? Sí, nos estábamos viendo, hermanos, porque te queremos educar. Y Dios te puede quitar los celos. I can take away from celos or... ¿Sabes por qué lloras celoso con mis hermanas? I was jealous with my sisters. I don't know where to get here now. Con mi mamá nomás me va a andar por ahí. Mamá, ¿dónde es hora? No, hermano, no se imagina. ¿Qué feo, hermanos? Digo, sí, ¿no? Pero Dios me quitó eso. Dios te va a quitar todo eso. Si te das a Dios, Dios te lo va a quitar. As God, I'll take that away from you. Es una manera de estudio, hermano. No vas a una predicación, una enseñanza. Corintios, hermano, todos nos hablan de lo que es el amor verdadero. Hoy nadie quiere sufrir. Hoy, ¿verdad? Nadie quiere ser bueno o benigno. Nadie quiere ser bueno o benigno de la segunda parte, ahora ves el versículo. Nobody wants to be good now, in those days. Pero ¿cuántos queremos decirle al Señor, hazme bueno? I didn't want to ask God. Make me good. Ahora, hermanos, quisiera ver algo, prácticas comunes cuando hay el noviazgo. El siguiente punto, prácticas comunes, ¿qué debe haber en un noviazgo? Common practices that have to be in a relationship. En la relación. Si en una relación de noviazgo hay gritos, no debería ser una buena relación. If in a relationship that you're dating and there's already screaming, ¿Cuál es una buena práctica? La conversación. Practice to talk. ¿Cuál es una buena conversación? What is a good conversation? Cuando tú te esperas a que la otra persona hable y después respondes. Will you wait your turn? Cuando esperas tu turno. ¿Si me está entendiendo? Amén. Pero ¿cuántas mujeres y cuántas jóvenes tienen? Le están diciendo algo y ya están ahí poniendo su pensamiento. No es una buena comunicación. You don't communicate, but you don't wait. ¿Sabe por qué vienen los divorcios y problemas en manos en todas partes? En manos en el trabajo, en la escuela, porque no hay buenas comunicaciones. So we don't communicate. No sabemos comunicarnos. We don't communicate. No es solamente la infidelidad, sino el número uno es la mala comunicación. Una buena comunicación es tener que tener confianza. You have to trust. El hombre, hermanos, especialmente los latinos. Qué bueno que yo soy americano. Está en vivo. Algo me dijo, eres ya cabacho. No, soy mexicano, pero sí soy también ciudadano de acá. Gloria. Pero hermano, ¿verdad? Muchos latinos venimos diciendo. Está en vivo. Aquí yo soy el que manda. Y dice la mujer, yo mando. Si se fueran ustedes de eso, ¿verdad? Somos que había allá. Allá. En lo pasado, en la vida pasada. Amén. Porque tampoco también habrán aquí hombres que están diciendo, yo aquí mando. Amén. Ahora, el ser, el hombre, no significa que va a tomar las decisiones. Son una sola carne. Being the man that's me, you have to take all the decisions. Quiere decir que ahora el esposo tiene que decir, la hermana, esposa, ¿cómo ves? ¿Veamos, hacemos esto o no hacemos esto? She's up over your wife. ¿Aló? No, no. Una práctica común, hermanos, es tomar decisiones los dos juntos. La práctica común es amarse los dos personas en un amor limpio. To love each other clean. Una buena práctica es respetarse antes del matrimonio y no tener sexo. To respect each other before marriage. Ahora, si ya se cometió, hay que ser, entonces ahora, Señor, ayúdame y hoy quiero arreglar mis cosas. ¿Me escuchó? Algo bien. No se preocupe, hermanos, estamos aquí para aprender. Ahora, si no educamos a nuestros hijos, hermanos, ¿sabe qué está haciendo en las escuelas también? Dando desperceptivos para que tengan sexo. Cobra. Porque así lo dicen ahí, así se llama. Hamba. Aquí están diciendo, haz sexo, ¿verdad? No te guardes antes de casarte. No, protégete. ¿Ustedes saben cómo? To get children to do sex before marriage. Muy bajo. Porque están guardando la mujer para el futuro esposo. Por eso cuando se casa, madre dice, no, ya no le tocó virgen. Es nada más. Es nada más. Es nada más. Y el hombre peor. Los hombres peores. En verdad, that works. Buenas prácticas que van a respetarse de uno al otro. ¿Cómo te lo crees? She respect her from each other. ¿Cómo es su noviazgo, entonces? ¿Cómo deberías ser un buen noviazgo? I should be a good dating. ¿Cómo sería tu novio o tu novia? How can you, how will you want your boyfriend? ¿Se puede tomar de la mano? Can they hold hands? Sí. ¿O no? Son novios. ¿Se puede, en verdad, decirte amo? Can they say love you. Sí. ¿Pueden salir juntos? I'm going out. Si comenzáramos, hermano, ahora, si comenzamos a educarnos, hermano, y que afuera, ¿verdad? Le quisiera decir, demuéstrame que me amas. Show me that you love me. ¿Sabe, hermano, qué quiere decir esa palabra, demuéstrame que me amas? Me da mis. Show me that you love me. ¿Cuántos saben qué quiere decir? A mí me da mis. O sea, ten sexo conmigo, a ver si me amas. Esa persona que te pida sexo, hermano, no conviene, es de lo más peor que hay para tu vida. Ahora, si ya tienes tu pareja, bueno, pues cásate, hermano, mejor cásate. Ahora, si un hombre tiene otra persona, o está casado, o sea hombre o mujer, y luego quiere andar contigo, si no sabes fiel con la que tienes, ¿cómo ser fiel contigo? ¿Me está entendiendo lo que usted dice, hermano? I understand. Hermano, no vale la pena, bótalo inmediatamente, o bótala inmediatamente. ¿Sabes qué dice? Recórtala, no andes con ella, porque no te conviene. ¿Quién número serás tú, o qué número seré yo, en su lista de infidelidad? ¿Aló? Pero hermanos, en el matrimonio, guarda, se dice en la Biblia, en aquella esposa hay el bien. Va a ser fiel, tenemos que ser fiel. Si es que, ¿verdad? No más gritos, no más problemas. Y si eso usted hace y lo aplica en su casa, los pastores tendrán menos trabajo. Si me está entendiendo. Los consejeros profesionales que en las redes trabajan. El contado está requiriendo más gente profesional. De consejeros, porque hay tanto problema en Riverside y en el mundo de Estados Unidos. Se han acabado el dinero para pagarle a consejeros o a consejeros. Ahora está pidiendo ayuda a los pastores, a los aviones, hasta las de las noches. Para que vengan y aconsejen a la familia. Porque no tienen dinero. Digo, ¿por qué madre no me paga en mí, verdad? Para aconsejar. Pero hermano, cuando usted tenga un consejo, hermano, quiera un consejo, venga hermanos. Pero yo quiero con cerebro, no vamos a cobrar. ¿Verdad? Y... Y no me voy a cobrar. Pero si me quieren entrar a comer, está bien. Ya me iba. Hermanos, tenemos hermanos. Yo estaba trabajando y estuve, ¿verdad? Compartiendo con... Mi hermano. ...el condado de Riverside. He was working or... ...tiendo también de voluntario con el condado de Riverside. Me daban tantos veces y decía, híjole, ¿para qué quiero esto? Unos para los que tomaba. Flayers o volantes. Otros para los que eran villeres. Para cigarros. Cuando llegue a la iglesia, pensé en mente. Cuando llegue a la iglesia, me decía, el pastor que nos está trayendo. ¿Ves? Pensaba que somos todos aquí. Que mucha gente de ese tipo. No porque tengamos playas aquí, de esos somos así. Pero alguna persona, algún familiar, podremos compartir ese plazo. That means we have people in church like that. Educar a la iglesia. Educar a la iglesia. Educar a la iglesia. Educar a nuestros jóvenes. Educate a la iglesia. ¿Cuántos jóvenes están yendo? ¿Cuántos tienen personas, jóvenes en la junior, en la high school? ¿En la high school o en la high school? ¿Cuántos tienen en ese lugar? ¿Esos jóvenes o esos niños están siendo tentados por la droga. Sus amigos dicen, mira, ¿quieres ser feliz? Tómate esta droga. ¿Qué más? Hasta los grandes, hermano. Adults. El día de hoy estuvimos en el car watch. ¿En el car watch your street? Y llegó una persona, no llegó conmigo. Y a man came. Pero el hermano no tiene miedo. Porque se le pegó a él. ¿Verdad? Tiene miedo, se le pegó a él. Y de verdad, entonces él me lo mandó a mí. Y he sentado a la droga, sentado to the pastor. Y mientras estamos platicando, se fueron todos. Digo, caray, se fueron todos. Y dejamos ahí el muchacho solo. Y queremos crecer, hermano. Nos dejamos solos. Y con el gruelo, we left him by himself. Pastor, ¿dónde le dejó a él? Dije, Señor, Dios me echó una carga a mí. Qué bueno que me echó una carga a mí. Pero hermano, tenemos que cuando venga una persona, hermano, ¿quién puede ayudar? Ni uno se ofreció a ayudar. Ni uno. Pero él se obtiene la ayuda. Sí, le damos un dinero. Y bueno, vente el dinero y vente a ver dónde. ¿Sabes dónde tenía su comida, su agua? Poquita comida que tenía, desodorante. Supplies. Al lado de las villas del tren. En las rocas. Iba a tomar agua, calientísima, hirviendo. Hot water. Ahí iba a tomar esa agua. Pero el punto que quiere llegar. Me iba platicando. Y me iba diciendo, Mi compañero.